Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular la entalpía. Vamos a calcular la entalpía. ¿Cómo calculo la entalpía de esta reacción? Entalpía de formación de los productos... No, no os reis, no os reis letras. Entalpía de formación de los productos menos entalpía de reformación de los reactivos. Productos menos reactivos así... Vale, vamos allá. La entalpía de esta reacción es la suma de las entalpías de formación de los productos... ...menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, ¿no? ¿Sí? Termo. Termo de los fáciles. Productos sería menos 319,7, ¿no? Más, no me dan la entalpía de formación del cloro porque la entalpía de formación del cloro es... Cero. Lo voy a poner para que veáis que lo hemos tenido en cuenta, ¿eh? Cero. Menos... Menos 443,5. Hacemos la operación y da... Si yo no me he equivocado... 123, puede ser. Mira, a ver, Antonia. 123,8 me dan a mí. ¿Qué? Kilojulios. En este caso por mol o como es para la relación, kilojulios. En este caso daría igual. Como las tecometrías 1,1,1, estaría igual. Vale. Para relacionar la constante a una temperatura con la constante a otra temperatura, ecuación de Bantov. Ecuación de Bantov. Entonces, ya tengo aquí la entalpía. Ya puedo... Voy a borrar esto. Ya se la he utilizado, no me hace falta para nada. Ecuación de Bantov. Logaritmo neperiano de K1 partido K2 menos delta H partido por R por 1 partido T1 menos 1 partido T2. ¿No? Vale. Donde ponemos K1 y K2 se refiere a condiciones 1 y condiciones 2. Es decir, esto sería... K1 pues sería la constante a 250 grados. Y T1 serían 250 grados. Y K2, en este caso, si vamos a compararla con 0, sería 0 grados. Y T2, 0 grados. ¿Sí? A eso se refiere 1 y 2. Condiciones 1 y condiciones 2. ¿Conozco el valor de la constante a 250 grados? Sí, ¿no? 1,51. Entonces, el logaritmo neperiano de 1,51 será igual a la constante a 0 grados, que es lo que me están pidiendo. Igual. 1 al menos 100 veces. Casi. Pero está aquí los julios. Está aquí los julios, hay que pasar los julios. Cuidado. Menos 123,8 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque el 8,31 está en julios. Entonces, eso tiene que estar en julios. ¿Sí? Cuidado, ¿eh? Por 1 partido. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué número escribo aquí? Hay que pasarlo a Kelvin, ¿vale? Bueno, por lo menos me había dicho el 250. Será 250 más 273, menos 1 partido 273 más 0, ¿no? ¿Sí? Si resolvimos esta ecuación. ¿Sabéis operar bien con logaritmos, verdad? ¿Sí? Esto lo sabéis, ¿verdad? Esto de... Esto sí lo sabéis, ¿no? Que he elevado a un logaritmo, la e se come al logaritmo. ¿Sí? Esto lo sabéis, ¿vale? Porque digo que este logaritmo de aquí de alguna forma habrá que quitarlo y lo quitaremos haciendo una exponencial. ¿Vale? Bien, si resolvéis eso de ahí... No sé cuánto da porque no lo tengo... No tengo la... Espera, que tengo aquí la... La mía. 250 más 273, inversa. Menos 273, inversa, por 1,238 exponente 5, igual, entre 8,31. Esto da, si no me he equivocado yo, da 26,09. Ese número de ahí. Logaritmo neperiano de 1,51 partido K0. Me he equivocado, ¿no? Para deshacer esto lo que haremos será tomar lo exponencial aquí. Y tomar exponencial aquí. Cuando tome exponencial aquí me quedará 1,51 partido por el K0, igual a e elevado a 26, que si yo no me he equivocado, da 2,14 por 10 a la 11. ¿Sí? Si despejáis de ahí el valor de K, da... 1,51 partido por 2 a la 14 y da 7 por 10 a la menos 12. 7 por 10 a la menos 12. ¿Qué significa que se haya reducido la... La constante prácticamente es cero, es ridícula, es muy bajita. ¿Qué significa que se ha reducido la constante tanto? ¿Hacia dónde se ve la reacción? Hacia la izquierda, ¿vale? ¿Esta reacción es endo o exotérmica? Mirad a ver el delta H. Endo. ¿Le favorece bajar la temperatura? ¿Le gusta bajar la temperatura? ¿Porque bajar la temperatura? ¿Porque bajar la temperatura? Porque va hacia 1 o 2. ¿Entonces qué? Porque la temperatura es el valor de K0. Ah, porque esto es la exponencial. Esto es hacer... Cuando hago la exponencial se va el logaritmo y aquí es e elevado a 26. E elevado a 26 es esto. ¿Vale? ¿Veis que llegamos a la misma conclusión de las dos formas? ¿La reacción es endo o exotérmica? Endotérmica. ¿Vale? Bajar la temperatura, que es pasar de 250 a 0, ¿hacia dónde la va a mandar? Hacia la izquierda. Cualitativo, el satelier. Si calculo la constante por Bantov, ¿qué constante me da? Muy pequeña. ¿Por qué? Porque la reacción se va para allá. De hecho, se podría decir que la reacción se ha desplazado totalmente aquí y que solo hay reactivo. No hay productos. ¿Sí? Pues, ala, ya podéis trabajar en una empresa química. Si tuvierais que vender este producto, ¿cómo lo venderíais? ¿Cómo comercializaríais este producto? Hostia, lo dijiste el otro día. No. Lo dijiste el otro día lo que era. No. No, pero la pregunta es, ¿en qué condiciones venderíais este producto? ¿Este? ¿Ah? A bajas. Porque si lo vendo a alta, se me va la reacción al otro día y desaparece. ¡Ah! Claro, ¿no? Si quiero vender esto, tengo que poner la temperatura a 0. ¿Por a 0 grados, qué cantidad se descompone? Ridícula, 0, nada. Muy poco. Podría calcularlo, ¿eh? ¿Qué porcentaje con las X y todo esto? Pues todavía no podéis trabajar en una empresa química. Porque lo venderíais a altas temperaturas y no venderíais nada. Hombre, venderíamos cloro y P. Claro, venderíais cloro y tricloro de fósforo. Pero bueno, no pasa nada, porque como es reversible, cuando llegara allí lo congelarían y volvería para atrás. Pero no, porque si lo vendes a altas temperaturas, como aquí hay más gas, el bote tiene que aguantar más presión. Entonces es mejor venderlo aquí, porque hay menos presión. Porque solo hay una molécula que es gas. ¿Puedo borrar esto de aquí, verdad? Vale. ¿Y a 300 grados? ¿Qué va a ocurrir a 300 grados? A 300 grados es aumentar la temperatura. Es endotérmica hacia donde tiene que ir la reacción. Hacia la derecha. ¿Qué le tiene que pasar a la K? Tiene que aumentar, ¿sí? Si vuelvo a calcular aquí, en vez de ahora 0 grados, 300 grados. Aquí en vez de 0 grados, 300 grados. Aquí en vez de 0 grados, 300 grados. Y a partir de aquí ya estoy a cambiar. Si operamos todo, nos da que la K a 300 grados, la podéis calcular vosotros, si queréis. Da 18. 18,13 en la K a 300 grados. ¿Tiene sentido? Sí. Porque hemos dicho que como era endotérmica, aumentar la temperatura desplaza el equilibrio y hacia la derecha. O sea, por lo tanto, la constante tiene que ser mayor. Si aumenta la constante, significa que la concentración de productos que en el cociente de Q están arriba, tienen que aumentar. O sea, al final todo cuadra. Último punto. Y solo es una línea. El polvo de hierro. Punto 3,4. Adición de un catalizador. Bueno, hace dos meses más o menos, en algunos momentos que hacíamos ejercicios de cinética, aparecía la pregunta de cómo afecta en el equilibrio la adición de un catalizador. ¿Os acordáis? Yo os dije, lo contaré en febrero. Pues ya es febrero. Ya ha llegado. ¿Cómo afecta la adición de un catalizador al equilibrio? Nada. No afecta. No afecta. ¿A quién afecta la adición de un catalizador? A la cinética. Al tema anterior. A este no le afecta. ¿Vale? Pero es una pregunta que la suelen poner muchas veces. Punto 2,4. 3,4, ¿no? Es el que toca ahora. ¿Cuál es el equilibrio? Eso que pusimos. 3,4. Hemos visto condiciones de modificar temperatura, modificar concentración y modificar presiones. En Le Chatelier. Punto del Le Chatelier. No, pero si estaba pensando que vimos una vez que pusimos poco en cinibrios y volveremos en el equilibrio. Que eso, porque el... No me acuerdo dónde puse eso de... Búscalo, a ver si lo encuentras. Voy copiando el puntico. Es un puntico que es muy corto. Lo voy copiando. ¿Era la parte de la temperatura y las presiones? A ver cómo afecta la temperatura. Ah, sí, que cómo afecta la temperatura. Ahora, ya la has visto. ¿Cómo afecta la presión al equilibrio? Le Chatelier de punto 2. ¿Cómo afecta la temperatura al equilibrio? Pantof. ¿Cuando pongamos... Cuando demorguen los factores que afectan a la velocidad de la reacción? No. A ver, una cosa son factores que afectan a la velocidad de la reacción. Y otra cosa son factores que afectan al equilibrio de la reacción. ¿Entonces lo de los equilibrios que pusimos? Porque el catalizador afecta a la velocidad y no al equilibrio. Y la temperatura afecta a la velocidad y también al equilibrio. Que tengáis claro que los factores que afectan a la velocidad pueden o no afectar al equilibrio. Entonces, la temperatura, por ejemplo, afecta a la velocidad y al equilibrio. El catalizador afecta a la velocidad, pero no al equilibrio. La presión, si es una reacción que son gases, afecta a la velocidad y al equilibrio. La concentración de reactivos afecta a la velocidad y al equilibrio. ¿Vale? Entonces, el catalizador no afecta más que a la velocidad y no al equilibrio. Adición de un catalizador no afecta al equilibrio. Solo afecta a la cinética. Ya está. Fin del punto. No afecta al equilibrio. Solo afecta a la cinética. El añadir un catalizador lo que va a hacer es que alcancemos antes las condiciones de equilibrio. Que se llegue de una forma más rápida. Pero el que va a marcar el equilibrio va a ser la constante de la naturaleza y la concentración de reactivos. ¿Sí? Y lo suelen preguntar, ¿eh? En selectividad. Y además, como lo preguntan ahí, a veces no mezcláis, que es equilibrio, que es cinética. Ya está. Ya hemos acabado el tema. Bueno, hemos acabado el tema. Hemos acabado la primera parte del tema. Entonces, ahora vamos a estar como uno o dos días haciendo problemas de esto, de todo mezclado. KP, KC, Bantof, Alfas. Y cuando ya crea que lo tengáis más o menos cogido, cambiaremos de tercio y haremos equilibrios heterogéneos. Que son equilibrios también, pero que se resuelven ligeramente diferente. Productores de solubilidad, KPS, ya lo veremos. ¿Puede hacer lo de 200 grados? Es que no me suena. Sí. ¿Puede hacer lo de 200 grados? Es que a mí tampoco me da de 200 grados. No, a mí ni la de 0 ni la de 30. No, no. Hemos dicho que logaritmo neperiano de 1,51 partido por K tiene que ser igual a menos... Lo estoy poniendo en memoria. Igual alguna cosa me patina. La temperatura era en 250. El A300, ¿no? ¿Esto? Vale, pues vamos. Pues vamos allá, poco a poco. 250 más 273 son 523. Y esto, 573. Y esto... Vale. Vamos a operar esto, a ver si nos da lo mismo. ¿Vale? 523 inversa menos 573 inversa. Oye, 523 inversa menos 573 inversa. ¿Me da 1,67 por Iza la menos 4? Vale. ¿No? Vale. Ahora voy a operar... Esto lo dejo igual. Voy a operar todo esto. Y esto dará por 123,8 exponente 3 entre 8,31 negativo. Menos 2,48. ¿Sí? Vale. Para deshacer esto lo que hago es tomar logaritmo aquí y tomar E aquí. ¿Antonía? Sí. Entonces, esto de aquí se va. Y ahora voy a hacer la exponencial de esto. E elevado a esto a mí me da 0,08. Entonces queda 1,51 partido por K igual a 0,083. El 0,083 lo paso dividiendo y el K lo paso multiplicando. Y me queda 1,51 partido 0,083 es igual a K. Inversa por 1,51, 18,13. No sé en qué paso está aquí. Sí. Cuidado, ¿eh? No es fácil, te has equivocado. De todas maneras, si el logaritmo neperiano de una fracción me da negativo, significa que el denominador es más grande que el numerador. ¿Mates? ¿No? Cuando este número es más grande que este, el logaritmo neperiano es negativo. Si este número es más grande que este, este número es mayor que 1 y el logaritmo neperiano de un número mayor que 1 es positivo. ¿Sí? Vale. ¿Nos da tipo hacer 1 o no? ¿Planteamos 1 o qué? ¿Lo dejamos? Venga, lo dejamos. Júlio, júlio. ¡Gracias! Gracias.